Bueno, bueno, iniciamos la grabación de un nuevo tutorial pequeño, sencillo, espero para entender cómo podemos dejar la pantalla de inicio y la entrada en nuestro navegador como a nosotros nos gusta, o como estamos haciendo en el curso, para que sea más fácil para todos. Primero, recordemos, a ver, esto principalmente a la atención de Flory. Primero, partimos de la base de que abrimos el ordenador y vemos esta pantallita que es donde tenemos nuestros iconos. Vamos al navegador web que nos indicó la profesora, que es el navegador de web Firefoss, que se ve aquí claramente que es un zorrino color naranja sobre un fondo azul, circular. Abrimos el navegador web de Firefoss y nos va a salir como nosotros tenemos configurado nuestra entrada en internet. Lo que probablemente es más importante es que tengamos la página de inicio en Google. Otra cosa importante a ver son las barras. Vamos a empezar por arriba. Si nosotros miramos la pantalla, arriba, tenemos una barra que se llama barra de herramientas, donde nos pondrá, si ponemos encima el cursor, archivo, editar, historial, marcadores, herramientas y ayuda. Ahí tenemos todas las opciones que necesitamos. Y con esas opciones podemos configurar lo que nosotros queramos. ¿Hay veces que no están las barras? Muy bien. Botón derecho, picando, nos dará las opciones que tenemos ahí. Las opciones de barra que tenemos. Bueno, en la segunda parte. No la de arriba, sino la segunda. Veis que yo tengo abierta la barra de herramientas y la barra de marcadores. Si no la tenéis abierta, pues con picar ahí es suficiente. Y ahí os saldrá la barra para que vosotros podáis trabajar. Esta de aquí, que hemos dicho antes. Entonces, ya tenemos. Suponte que ya tienes la barra de que tienes aquí. Archivo, editar, ver, historial, marcadores, herramientas y ayuda. Si tú, con el botón derecho que es el informativo, insisto, pica, sale un desplegable. El desplegable este te da las opciones que tienes. Marcadores, pica, sale un desplegable, que son tus marcadores. Historial, ver. Aquí vamos a ir a editar. Picamos y ves que aquí abajo hay una cosa que se llama preferencias. Bueno, vas a preferencias. Con el botón izquierdo que es ejecutivo, picamos y nos salen todas las opciones que tiene Firefox. Estas opciones no las hacemos nosotros, no las elegimos nosotros. Nos las da Firefox. Pero, sin embargo, hay algunas que podemos elegir. En general, primera línea. ¿Ves? Comprobar si Firefox es un navegador predeterminado. Le picas ahí para que quede predeterminado. Queda ahí como está la pantalla. ¿La veis bien? Bueno, pues apúntalo a un papel. Luego, cuando se inicia Firefox, mostrar mi página de inicio. Sí, lo dejas así. Página de inicio. Aquí tienes que escribir exactamente esto que está aquí. HTTP, dos puntos, contra barra, contra barra, www.google.es. Pero si no sabes escribir con que pongas Google, te sale ya. Luego solo lo tienes que coger. Si yo, por ejemplo, borro esto y pongo aquí. Google. Pues ya con que ponga eso, ya me está saliendo. ¿Ve? Entonces, este. Pero cuidadito de no coger ninguna de estas porque son más largas. Esta, la dirección más sencilla, que probablemente es la más fácil de cargar y es la más directa. Y luego te dice dónde quieres guardar los archivos. Normalmente te da por descarga. Por descarga. Si compartes el ordenador con tu hijo o lo que sea, pues dentro de descarga te puedes hacer una carpeta que se llame con tu nombre. Carmen, Florie, Karna, como sea. Una vez lo tienes hecho esto todo, ya sabes que vas al inicio de la pantalla. Vuelves. Cerramos aquí. ¿Cómo podemos ir siempre al inicio de la pantalla desde cualquiera página que estemos? Ahora es muy fácil porque la tenemos ahí, pero imagínate que estamos en Facebook. Y queremos ir al inicio de la pantalla porque queremos preguntar lo que sea. Si hay cine en Cáceres o lo que queramos. Pues muy fácil. Vamos a esta casita que es el inicio de la pantalla nuestra. Que cuando se pone aquí encima el cursor, se pica y volvemos al inicio de la pantalla. Cuando tenemos el inicio de la pantalla, desde aquí podemos ir a donde sea porque tenemos el navegador aquí puesto. Aquí tenemos el buscador Google. Y nos quedará así la pantalla. Entonces vamos a ver, repasando, repasando. Primero, barra. Tenemos que tener abierta la barra de herramientas y la barra de marcadores. Entonces, ¿qué queremos personalizar más? Pues personalizamos aquí, pero eso ya es más difícil. Entonces, lo mejor es que simplemente nos dediquemos a abrir esa barra. Esta barra se va rellenando luego con lo que tú le pones. En Firefox. Entonces, una vez tengamos la barra, tenemos la dirección. Y a partir de ahí, empezamos a hacer todas las cosas. Y ahora, guardamos el archivo. ¡Gracias! ¡Gracias!